Mundialito Tawichi Pase Unidad no para. Anoche se jugó la segunda jornada y Tawichi sumó su segunda victoria frente al otro representante de Santa Cruz de la Sierra, el equipo de Real Campa, por dos goles a cero. La Academia Tawichi consiguió su segunda victoria consecutiva en el Mundialito Pase Unidad. Esta vez derrotó a Real Campa por dos goles a cero. El primer gol del partido llegó al minuto 22. Jorge Reyes de esa manera abrió la cuenta. Segundo gol de Reyes en lo que va del torneo. El próximo rival de la Tawichi será Sport Boys de Perú este día martes. El segundo gol de este partido llegó al minuto 22 de la etapa complementaria. David Sánchez decretaba el 12 a cero final. Segundo gol de Sánchez en este Mundialito. La Academia con esta victoria suma seis puntos y va viento en popa a su objetivo central, que es quedarse con el título del Mundialito. La verdad que sí, muy buena victoria. Real Campa se paró muy bien, pero gracias a Dios supimos controlar. ¿Estás de cumpleaños y marcaste? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios pude marcar. Estoy cumpliendo 15 años y pude marcar un gol. La verdad el partido estaba duro, pero supimos controlar el partido y latimosamente perdimos por descuido. Pero el partido sí estuvo peleadísimo.